...250 plazas para docentes. Se publican hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y mañana se abre el plazo para presentar solicitudes. Pero desde el Gobierno de España han remitido un burofax a la Consejería de Hacienda señalando que no están conformes con el número de plazas que podrían sobrepasar las permitidas por ley. Desde el Ejecutivo Regional garantizan que se ajustan a la legalidad y critican que el Gobierno en funciones de Rajoy quiera sembrar el miedo entre los empleados públicos. Y nunca había visto tanta diligencia por parte de la Administración del Estado salvo que la señora Cospedal esté boicoteando, intentar boicotear cualquier actuación que esté relacionada con los empleados públicos. Desde el Partido Popular de la región consideran ridículo que se quiera abrir una guerra con el Gobierno de España por este asunto. Desde el PSOE se preguntan por qué ese empeño por dificultar el empleo público. Es la guerra habitual, la política habitual en la que quien no dirige esta región, que la dirige el señor García Page, pues tendrá que saber que a quien repone. Es que las tasas de reposición en sanidad y en educación las marca la ley. Que le expliquen a los docentes por qué se niegan a que se cree empleo en Castilla-La Mancha y a que se creen plazas de docentes en esta región. Y desde el Gobierno regional vuelven a enviar un mensaje de tranquilidad a los opositores unas pruebas que se van a celebrar en el mes de junio.